La biodiversidad es simplemente un conjunto de especies de seres vivos cuya interacción hace que los ecosistemas más o menos funcionen. Hay una especie que es la nuestra y que interactúa de una manera muy considerable con el resto de las especies y participa de manera también muy considerable en el funcionamiento de los ecosistemas. Y en la actualidad la pregunta es si estamos ante la sexta extinción y si hay argumentos o evidencias que prueben que se está produciendo una sexta extinción debido sobre todo a la actuación humana. Pues desde siempre me ha interesado el mar. Yo me crié durante mi niñez bastante tiempo al lado del mar en Andalucía. Me gustaba mucho pescar, tenía una curiosidad para que tienen todos los niños, insaciable por saber más. Mis familiares y amigos de allí estimulaban esa curiosidad y yo llegué muy pronto a la conclusión, 14 o 15 años yo ya sabía lo que quería ser. Era buceador de fondos de arena. Los fondos de arena son el equivalente a un desierto, entre comillas, en el mar. No hay mucha riqueza, no hay mucho nada, pero bueno, eran los fondos que podíamos ver cuando íbamos a la playa con la familia. Y uno se lleva una alegría muy grande cuando ve algo en un fondo de arena. Entonces, poco a poco, pues vas desarrollando un sentido de la observación, vas aprendiendo a captar detalles que en un aparente continuo, en el que no hay casi nada, no los captas. Y a partir de ahí, cuando ya pasas a bucear en un sitio en el que hay cosas realmente, en un fondo rocoso, o no digo ya en una riqueza de coral, pues el mundo cambia drásticamente. Y a partir de ahí, pues se queda uno enganchado ya, realmente. Y no se desengancha, ni con la edad. Otro factor del cambio global es la introducción de especies invasoras que pueden desplazar a las autóctonas. Se debe a grandes obras que comunican mares, como por ejemplo el canal de Suez. Un caso de sobreexplotación de especies, muy claro, es el de latrón rojo, que es una especie que después de haber sido pescada durante casi 3.000 años, está cerca de su extinción a causa de la sobrepesca, que es en su mayor parte ilegal. Otro problema importante de la pesca, de la sobreexplotación pesquera, es el descarte. En el caso del camarón o del langostino, como lo llamamos aquí, porque a la tonelada de camarón se desperdician otras 10 toneladas de otras especies, que unas veces van para hacer harina desplazada y otras veces simplemente se tiran al mar. Y una proporción parecida es lo que ocurre con la pesca de arrastre. Todo esto es manglar y para hacer los estanques de cultivos de langostinos se tala el manglar y se hacen esta especie de estanques gigantes que tenéis ahí. Comerse un atún en el mar es el equivalente a comerse un tigre en tierra. Ocupa más o menos la misma posición en la cadena trófica. Como España siempre ha pescado mucho atún, pues negocia con otros estados para que nos pasen su cuota y poder pescar más atún. Y lo que se hace también actualmente ahora es pescar juveniles de atún para criarlos en granjas flotantes que se mueven por todo el mar. Generalmente pasan por aguas internacionales, que se llevan un poco fuera de control. A los atún se les engorda, humilizando ese alimento basado en otros peces. Y hay realmente un mercado negro que funciona como el mercado negro de especies protegidas, de animales, pescados de armas, de drogas o incluso de seres humanos. Lo que no es de nadie es de todos y todo el mundo accede a esos recursos de manera más o menos libre y sin ningún control. Yo creo que incluso más preocupante que el atún, siendo una especie muy simbólica, muy emblemática, es el hecho de que a estas alturas del año ya nos hemos comido todo lo que podemos pescar. Y todo lo que nos estamos comiendo lo estamos, desde este punto de partida del mes de junio más o menos, importando de otros países, de otros países que dejan de comer ese pescado. Entonces todo tiene mucha relación con la sociedad y no solamente con los ecosistemas. Es decir, el pescado que nosotros nos comemos lo dejan de comer otras personas que prefieren venderlo, entre comillas, para conseguir unos recursos que necesitan. Está claro que conservar la biodiversidad es un problema científico, es un problema ecológico, dicho en sentido estricto, y es un problema ético. Llegamos a un mundo en el que teníamos una serie de recursos que podríamos utilizar o no y deberíamos dejar ese mundo a los siguientes en unas condiciones parecidas. Eso lo hacemos con nuestras casas, porque no lo podemos hacer con la casa común, con la casa global. Nosotros conviene ser un poco más estrategas de la K, es decir, reproducirnos con moderación, lo cual no quiere decir renunciar a nada, adaptarse mejor al medio y utilizar mejor los recursos, a reducir la huella ecológica, ahorrando energía, disminuyendo el consumo, reciclando los residuos, conocer también mejor el mar, enseñar a todo el mundo, los que algo sabemos del mar, a amar y a cuidar la naturaleza y como parte de ella, el océano. En cuanto a la legislación, lo primero que hace falta es que haya voluntad política de aplicarla y en países como el nuestro hay escasa conciencia social y cumplimiento de la legislación. Como se dice también en Italia, la legislación es orientativa. Vamos a ver, yo soy optimista nato, entonces pienso que las cosas han mejorado, dentro de que la mejora que se necesita es muy grande, las cosas han mejorado en los últimos años, es decir, antes la administración simplemente hacía y deshacía sin prácticamente consultar a los que saben determinados temas como puede ser este que os estoy comentando. Ahora la administración nos pregunta otra cosa, es que pueda actuar en consecuencia con las recomendaciones, consejos, sugerencias que nosotros damos porque hay una serie de circunstancias alrededor, los otros actores, nosotros somos parte de los actores de esta gran obra de teatro, los biólogos marinos, pero luego hay otra serie de actores intereses que influyen en las determinaciones que tiene que tomar la administración, pero ahora por lo menos se nos escucha y se nos pide la opinión, y muchas veces, en la medida que es posible, se sigue. Y eso es complicado, porque los intereses muchas veces son contrapuestos. El interés que tiene un pescador es muy distinto al interés que tiene una industria que toma agua para la refrigeración de sus reactores en el mar y la vierte caliente. El pescador sale perjudicado por esa actividad, mientras que la industria sale beneficiada de que le permitan tomar y verter agua en esas condiciones. Muchas veces las actitudes son contrapuestas y poner de acuerdo todos esos intereses es complicado. Es un hecho que tenemos mercurio en nuestro cuerpo, que tenemos plaguicidas y aparece hasta en la leche de las madres. Sí, sí, sí. Los metales pesados no los degradamos. Nosotros acumulamos, somos el siguiente escalón, el superpredador por encima de los satúrnes somos nosotros. Si en los satúrnes es 200, en los nuestros es igual 2.000, no sé exactamente, pero de ese orden. Entonces estamos comiendo algo que no es sostenible desde el punto de vista ecológico, pero que tampoco nos va a sentar bien. En estos momentos comer atún, pez de espada, tiburón, todos esos que están ahí arriba, incluso se empieza a tender a recomendar que no más de una vez al mes, por semana, depende, para no acabar como un termómetro de mercurio. ¿Y la recomendación de comer medusas, qué tal va? ¿Las buscarán o no? La recomendación de comer medusas... No, medusas no, medusas. No, medusas. Medusas, medusas sí, lo he tratado medusas. ¿Las has probado? Sí, sí. ¿Y qué tal? No valen gran cosa. No valen gran cosa. No es, vamos a ver, por decirlo de una manera así un poco brutal, como una especie de moco denso, con cierto sabor a mar. Sí, sí, ha sido brutal desde luego. Pero no, no, no es como el atún o como la sardina, siquiera. No, ya me lo imaginaba, ya me lo imaginaba, porque además... Si se le ha hecho una salsita así, a lo mejor mejora. Para divulgar el mar es muy complicado, porque lo primero es que la gente debería tener un interés, o habría que despertar un interés. Siempre pongo a saco a reducir la anécdota de que la mayor parte de las reuniones de divulgación que se han hecho en todos los años que yo he estado trabajando en esto aquí en Madrid no han reunido a más de 30 personas y la mayoría éramos amigos o compañeros de quien venía o quien hablaba o quien... Incluso Cousteau, que fue una figura que todo el mundo conoce, logró llenar el salón más o menos de la Fundación Ramón Areces, pero en una ciudad con los millones de habitantes que tiene en Madrid no movió mucha más gente. La información en estas épocas en las que vivimos fluye ahora de una manera casi masiva. Lo difícil es digerir toda esa información. Entonces el mar se empieza a ver ya un poco más en la sociedad, pero tiene la peculiaridad de que todo aquello que discurre o que transcurre por debajo de la superficie a la mayoría de la gente se le escapa. La mayoría de la gente no mete la cabeza por debajo para ver qué hay por allí, porque si la metese yo creo que el enfoque sería muy diferente. Y transmitir lo que se siente cuando uno mete la cabeza debajo del agua con palabras, es bastante complicado. Entonces yo diría a todo el mundo que aproveche, que ahora viene el verano, viene el buen tiempo, simplemente a ponerse unas gafas de buceo y un tubo y darse una vuelta por el sitio en el que estén, da igual. Puede ser un sitio más o menos deteriorado, pero siempre hay cosas que ver y siempre uno es consciente de lo que se oculta por ahí debajo. Y luego ir y hablar con la gente que pasa mucho tiempo en el mar, hablar con los otros actores que decía antes, con los pescadores, por ejemplo. Que cuenten lo que ellos saben, lo que sufren, lo que les cuesta pescar y llevarse una representación un poco más cercana de lo que cuesta comernos ese plato de pescado que nos comemos alguna vez entre semana, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!